¿Qué es el Centro de Responsabilidad Social? ¿Qué es el Centro de Responsabilidad Social? ¿Qué es el Centro de Responsabilidad Social? ¿Hay el mismo fenómeno que se está ya incubando también en los gremios empresariales de Chihuahua? No, no creo que sea el mismo fenómeno que pasa a nivel nacional. Yo creo que lo que no se ha entendido es que necesitamos un organismo que nos coordine, no que nos mande. Y posiblemente Canaco es lo que no ha entendido, que no va a perder su liderazgo por estar en un consejo coordinador donde podamos generar estrategias generales para todo el empresariado y que las coordine un organismo. Ese organismo no tiene voz o voto en realidad, ese organismo tiene que ordenar, que coordinar las estrategias del resto de los organismos. Habla de una transversalidad. Así es, así es. Lamentablemente en ocasiones o como vemos a nivel nacional, se le ha dado más protagonismo al presidente del CC que a los presidentes de los organismos. Así es, así es. O CEMIC en temas de infraestructura, pero ellos son los que deben de tener el liderazgo, no el presidente. Posiblemente se ha confundido en que el CC los manda o manda una estrategia, no. Los organismos son los que mandan hacia arriba la estrategia y el CC solamente los coordina y le da a cada quien lo que le corresponde hacer. Y eso nos debería de fortalecer mucho. Yo considero que una vez que se entienda eso, Canaco puede estar integrado al CCE. Te digo, no subordinado, sino debe estar integrado. Pero está muy vinculado a intereses políticos, burocráticos, porque está atrás de Ibra y Gómez, ¿no? Bueno, no necesariamente el dirigente. Mira, el peso que tiene Canaco es muy alto por la gran representatividad que tiene en números de unidades de negocio. Si nosotros hablamos de que la mayoría de nuestras empresas en Chihuahua, por ejemplo, son micros y pequeñas empresas, son tiendas. Sí, su naturaleza es estar ahí. Pero eso no quiere decir que la representatividad, por ejemplo, que tiene Index, que tiene trabajando a 100 mil personas en la formalidad aquí en Chihuahua, bueno, tiene... Es un poder. Sí, tiene 70 empresas Index, pero tiene a 100 mil colaboradores, a 100 mil familias. Entonces, yo creo que somos un complemento todos y más bien creo que no se ha entendido cuál es la función exacta que debe... ¿No se ha entendido o no se quiere entender? Hay personas que no lo han querido entender. Yo creo que actualmente Omar es una persona muy inteligente, entiende todo esto. Yo no dudo que a corto plazo puedan estar unidos en un consejo fuerte que represente a Chihuahua. Como te decía en el bloque anterior, no necesariamente tenemos que buscar ahorita quién nos represente a nivel nacional. Necesitamos ser fuertes en nuestras ciudades, en nuestro estado, en nuestra región y de ahí poder exigir. Primero la canción. Porque el tema nacional, como te mencioné, se me hace complicado. ¿Cómo ve los riesgos si este fenómeno ya se está dando en una realidad frente a un gobierno como el de López Obrador y la 4T? ¿Qué más riesgos se ponen frente a la víspera de que venga la continuidad y el famoso segundo piso de la 4T con Claudio Echemba? ¿Cómo ve la relación con ella? Bueno, mira, yo creo que no va a existir algo peor que lo que estamos viviendo hoy. ¿Tocamos fondo? Yo creo que tocamos fondo. Yo posiblemente sea en mi esperanza interna, ¿verdad? Que ya tocamos fondo. Pero al menos, y ahorita mencionabas de los nombramientos del gabinete, vemos algunas luces prendidas ahí que son interesantes y que pueden funcionar y que puede existir un diálogo. A veces se confunde cuando hablamos del sector empresarial y hasta nosotros mismos confundimos que el sector empresarial son los grandes empresarios. Pero somos gran parte de la sociedad los que somos el sector empresarial, la mayoría. O sea, hay millones de empresas en México, micros, pequeñas, hombres, empresa, uno solo que es el que la maneja, emprendedores. Y nos vemos como si fuéramos dos o tres clases de empresarios, ¿no? Yo creo que todos tenemos el valor de tener una empresa, de tener una libre empresa, de dedicarnos a lo que queremos, de luchar por nuestros ideales, que muchos de ellos son empresariales, ¿verdad? Lo que te gusta hacer, lo que te gusta fabricar o el servicio que te gusta dar. Entonces, primero tenemos que creérnosla. Somos empresarios, gran parte de los mexicanos. Los recursos que maneja el gobierno no le llegan del cielo. Los apoyos sociales que dan los da con el dinero que generamos como empresarios y como colaboradores, trabajadores de una empresa. Que un sector social cree que es dinero del gobierno, ¿no? Cree que es dinero del gobierno y cree que la empresa es enemiga del gobierno y cree que la empresa no paga impuestos. De ahí es donde vivimos. Claro. Por eso, primero yo insistía en, necesitamos tener una educación con nuestros colaboradores, de decir, el seguro social. Te ha hecho garras. Sí, ¿y por qué? ¿Quién defiende o insiste que se tiene que mejorar? No se ve la voz de la IP en el seguro, oye. No. No se ve ni local. Bueno, la única voz que existe, aunque la nota es débil, es de la iniciativa privada exigiéndole al seguro social. Y a la CFE. Que el gobierno está peor, ¿verdad? Sí, pero ¿quién crees tú que debería exigirle al seguro social? Los usuarios. Claro. O sea, las personas que, ellos pagan sus cuotas, la empresa paga su cuota. Yo no veo por qué los empresarios deberían de estar buscando un mejor seguro social, porque aparte muchos de ellos ni se atienden ahí, ¿verdad? Claro. Entonces. Tienen seguro de vida de salud privada. Así es. Necesitamos que las personas se empoderen, que exijan mejor salud, que exijan medicamentos, que se agrupen, por eso te decía ahorita, incluso en sindicatos, en lo que sea, pero tienen que pedir un mayor servicio por lo que ellos pagan, ¿no? Te hablo del tema de salud, que deberían de estar exigiendo ellos. En el tema de Infonavit, deberían de estar exigiendo, ellos son los que lo pagan. En el tema de Afores, deberían de estar exigiendo. No funciona, no funciona la sociedad. No. No funcionamos. Y a veces se nos carga un lado donde no nos corresponde hacer eso. Entonces, necesitamos hacer. Estas elecciones que pasaron, nos dimos cuenta también que las personas requieren otra cosa de lo que los empresarios creemos, ¿verdad? O sea, platicaba yo, oye, hay muchas empresas que dan salud a sus colaboradores, que hacen un gran esfuerzo para pagarles seguro de gastos médicos mayores. Que, fíjate en las empresas que tienen aquí en Chihuahua, el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, hicimos una encuesta y de esas empresas le dan salud a 70 mil personas. O sea, en su empresa, tienen consultorio, tienen medicinas o tienen servicios médicos contratados. Imagínate, le están quitando 70 mil personas de carga de la seguridad social. Pero nada más te estoy hablando. ¿En Chihuahua 70 mil? Sí. Y te estoy hablando de las empresas que tienen el distintivo. Hay muchas empresas. Muchas más. Y también tienen sus pueblos consultorios. Así es, así es, deberíamos de estar hablando. De primera atención. Fíjate que al menos 500 mil, esta es una muestra que te digo, pero al menos 500 mil le están dando salud. Que, por cierto, ayer en una plática en Juárez, me decían representantes de grandes empresas de Juárez, que ahora en lo que más gastan, gastan más en salud mental para sus colaboradores. Ese detalle es muy importante. Exactamente. Superó a la física. Superó a la física y ellos, muchos de ellos empezaron en la pandemia, a, oye, te doy terapia, te doy una hora. Bueno, ahora se utiliza más el tema de la salud mental que la salud física que tienen nuestros colaboradores. Entonces, tenemos que entender qué es lo que quieren las personas y eso no lo entendimos en esta elección. Y les dábamos salud y a lo mejor querían salud mental. ¿Qué? Sí. Les dábamos algunas prestaciones que para nosotros eran muy importantes. Son como el tema de educación. Oye, aquí en esta empresa te doy beca. De recreación. Te dejo salir temprano. No, te dejo es de recreación. Y a lo mejor a las personas no les interesa. Les interesa mejor traer esos mil pesos que le inviertes en educación en la bolsa. Ahorita, lamentablemente, para muchas personas. ¿Directo para que te lo gastes? Para muchas personas. Y el objetivo no se cubre. No se cubre y no salimos de ahí. Pero yo entiendo o entendí que muchas lo hacen por hambre. Lamentablemente, o sea, dicen, oye, ¿para qué me das que estudie la preparatoria aquí en la empresa? Mejor dame mil pesos porque necesito completar para comer en mi casa. Y son cosas que no entendimos. O también para el problema de adicciones también. Sí. Está muy grave en la empresa. Por supuesto, por supuesto. En el manejo del recurso humano. Que es hoy por hoy, pues tú eres empresario, dirigente empresarial. El manejo del recurso humano es gravísimo. No hay gente. Es lo más complicado. La expresión es. Es lo más complicado. No hay gente. Mira, ahorita nos dio un respiro esta baja del empleo. Nos dio un respiro a las empresas porque ya no se están yendo tan fácil nuestros colaboradores. Entonces, había tanta oferta. La rotación. Había tanta oferta todavía el año pasado. Tanta rotación que se iban en un 2x3. No sé si vieron el dato, pero la pérdida de empleo que ha tenido Juárez ha sido importante en los últimos meses. Solo en diciembre perdió 14 mil empleos Juárez. Chihuahua terminó casi tablas. Sí, pero bueno, en diciembre perdió, pero del último semestre perdieron los dos. Y los últimos meses. Ya hay un sámbar en el esquema del empleo. Sí, y por ejemplo en Juárez, de los 14 mil que perdieron en diciembre, muchas veces lo tomas como una temporalidad. En enero solamente se recuperaron 5 mil y luego ya por febrero, marzo fue perdiendo otra vez empleo. Mil, dos mil empleos perdidos. Cosa que no veíamos en Juárez hace mucho tiempo. Otro indicador negativo. Es un indicador muy negativo. Oye, Paco, a reserva y te agradecemos. Insistimos en la plática y el comentario y el posicionamiento que hay que seguir dándole una secuencia. Eso es obvio que hay que tocar y darle una atención a temas importantes como este. Y no dejaron morir una sola exposición porque es lo malo de los mexicanos. Ya lo tocaste y ya déjalo morir. Se vuelve una inercia. La inercia se vuelve una costra y la costra se vuelve un retroceso o una parálisis. ¿Estás de acuerdo? Preguntarte rápidamente y hablar lo que acabas de decir. Ya tenemos luces de alerta en el esquema del empleo. Estábamos viendo con mucha preocupación antier el reporte que el NIR-CHORIN se acabó como circunstancia y posibilidad para México. Por errores del esquema que quieren introducir a fuerza la reforma judicial y la presidenta entrante dijo que sí, aunque dejó algún respiro, como tú dijiste una expresión. Hubo un respirito por ahí que ella manda de señal. A final de cuentas va la reforma judicial, va el voto de jueces y magistrados, lo cual es una verdadera aberración en un poder tan técnico y tan delicado en su función y naturaleza. ¿Cómo ves tú y un peso que se cimbró y la economía y la alerta internacional de que en México más valía no invertir por la situación de que no hay Estado de Derecho y vienen situaciones muy graves? Entonces, esta circunstancia que se está presentando, ¿cómo la ves tú como riesgo y qué impacto le adviertes? Sí, mira, es un riesgo definitivo. Ahorita hablábamos que ya no nos representan las cúpulas ni los partidos políticos. ¿Sabes quién sí nos representó estos días? Los mercados. Sí. Que no les vemos cara. Pero el mercado dijo, oye, el tipo de cambio se va tanto, se detienen inversiones, se baja la economía. Ya no viene Tesla. Ya no viene Tesla. Se va hasta Bimbo. Fíjate quién es el que manda actualmente. El mercado. El mercado. Entonces, es el mercado el que nos está dando la luz de qué se está haciendo mal, qué se está haciendo bien. Y no estamos atendiendo al mercado en la parte del gobierno, ¿no? Así es, así es. Es muy grave, ¿no? Así es. Bueno, yo veo a la presidenta electa que al principio sí reaccionó ante el mercado, empezó a hacer estos diálogos de la reforma judicial, que no les veo diálogo. Son a la fachada. Pero al menos se escuchó que sí había algo que le estaba indicando al mercado. Sí está en riesgo el near-shorting, creo que podemos retomarlo porque es importante. Si no, aunque parezca increíble, lo está tomando Estados Unidos. El año pasado aquí llegaron 40 mil millones de dólares a Estados Unidos, llegaron 300 mil millones de dólares. Casi ocho veces más la inversión que llegó a Estados Unidos para reindustrializarse, para hacer más. Y si no lo queremos hacer aquí en México, ellos sí lo van a hacer. Paco, haríamos un compromiso que en la siguiente démosle secuencia a este posicionamiento porque va a caminar. Más cuando viene el nuevo gobierno, ya a vísperas de hacer. ¿Haríamos un panorama de proyección económica y financiera y desde luego con la parte del sector empresarial? Por supuesto. ¿Parece? Sí, sí, sí. Para marcar un interés en la gente que está viendo y el propio medio de seguir haciendo esto muy puntual porque es importante para todos. Incluso para nosotros. Todo el mundo dijo, no, todo el mundo dijo, la pobreza es economía, economía social, ¿no? Así es. Porque aquí primero los pobres, pues como que no, ¿verdad? No, no. Oye, y hablando rápidamente de los mercados, tenemos que ver aquí en nuestras empresas, en el tamaño que tenemos, si es el momento de invertir, de no invertir. A veces pensamos que son las grandes inversiones, ¿eh? Pero a veces tú como taller mecánico dices, ¿compro una rampa nueva o no? ¿Amplío una isla más en mi taller o no? Porque de eso depende posiblemente nuestro patrimonio, lo que tenemos ahorrado. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Estás invirtiendo? Y bueno, ahorita es difícil porque aparte... ¿Estás en el stand-by? No, sí invertimos. Invertimos hace dos años una nueva empresa, pero posiblemente no era el mejor momento económico. Y es lo que tenemos que escuchar de los mercados y de lo que está pasando en el país. Hijo, ahí está el instinto y el ingenio y el talento empresarial, ¿no? El olfato. Así es. Eso a veces es una moneda en el aire, ¿no? Así es. Bueno, compromiso, Paco. Claro que sí. Y gusto verte otra vez en OVNIA. Claro que sí, gracias. Después de las entrevistas que hacíamos con Paco Santini en OVNIA cuando estaba en CC. Y hoy también hay que hablar en la siguiente entrega de la responsabilidad social. Un cuerpo y algo muy importante de parte del sector empresarial que hoy por hoy preside precisamente Paco Santini. Gracias por esta conversación atendida por usted y nos vemos en la siguiente. Gracias por ver el video.